martes 12 de este mes, me presenté en el hospital del 30 de agosto porque tenía que hacerme unos estudios. Yo durante la noche había andado con una pérdida, una pequeña pérdida que no sabía de qué era, y me hice que me lo vean en la guardia de acá del hospital. Una vez que me vio la mujer del doctor Ramos, ella me dijo que tenía una pequeña fisura en la bolsa. De ahí me preparó directamente para trasladarme a Trenquelauken, con suero, con la idea de que me hagan cesárea o me manden a parto natural, ya que yo ya estaba en fecha para tener familia, y la bebé estaba en un estado perfecto. Una vez que me hacen el chequeo completo, me dicen con sus palabras que fue al pedo que me manden porque no tenía fisura en la bolsa. Que lo que estaba alargando era parte del tapón. Una vez que me dicen eso, yo le exigía que me hicieran la cesárea, junto con mi tía que viajó ella acompañándome, le exigíamos que me hicieran cesárea o parto natural, ya que la bebé estaba en peso ya para nacer, estaba todo controlado, tenía todos los controles, y me decían que no, que me faltaban dos semanas más, que podía esperar, que no había apuro. Una vez que termino de hablar con ellas, me mandan a hacerme una ecografía de control para ver cómo estaba la bebé. Me hago la ecografía con ellas, estaba todo bien, la bebé, el corazoncito estaba bien, le seguía exigiendo que me hicieran la cesárea porque estaba intranquila, porque yo ya estaba en fecha, no había problema, y me decían que no, que no, que no. Bueno, me vuelven a mandar a 30 de agosto, el día miércoles yo me presento en el hospital de 30 de agosto para hacerme un chequeo, un monitoreo, me hacen el monitoreo, la bebé estaba en perfecto estado, estaba todo bien, el miércoles, el jueves, estuve con contracciones, no eran como para presentarme en el hospital porque me habían dicho que tenían que ser cada 4 minutos mínimo para que me puedan trasladar a Trenquelauken. El día viernes le pido a mi mamá, junto a mi padrastro, que me alcancen al hospital de Trenquelauken, llamamos para pasar por la guardia porque yo no aguantaba los dolores y las contracciones, no eran seguidas, pero me quería hacer un chequeo, a ver cómo estaba la bebé. Una vez que llegamos a la guardia, me mandan directamente que me ve una partera, que estaba ese día de guardia, me mandan a un, me hace un chequeo a ella, me quiere hacer un monitoreo para ver cómo estaba, si se escuchaban los latidos del corazón de la bebé, y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba, yo le dije que estaba perdiendo un líquido como amarillo, que supuestamente me habían dicho que era el tapón, ella me dijo que no, me dice, te vamos a internar mamá, porque ya estás en fecha, estaba dilatando, pero ella como que cuando me hizo el monitoreo estaba preocupada porque no he encontrado los latidos del corazón de la bebé. Cuando me traslada a la parte de prepartos, me vuelve a hacer otro monitoreo, con un aparato más avanzado, y en un momento le apareció a ella escuchar los latidos, pero no se quedaba tranquila porque no lo podíamos encontrar bien. Deciden hacerme una ecografía, de urgencia ahí, junto a una ginecóloga que estaba de guardia, de ahí me trasladan directamente a hacerme la eco, no me decían nada, hablaban entre ellas, yo no entendía mucho tampoco, de ahí directamente me pasan a la habitación común, donde estaba mi mamá esperándome junto a mi tío, me dejaron un rato ahí esperando, hasta que se acercó la ginecóloga con la partera, y al ratito se sentaron y me dijeron, bueno mamá, no encontramos los latidos del corazón de la bebé, la bebé había fallecido, la bolsa no tenía líquido, el cordón tampoco, yo en ese momento entré en un estado de shock, porque no lo podía creer, y pedí que me hiciera cesárea, porque para mí no era nada normal que me manden a parto natural, menos en el estado que estaba, me acuerdo que al rato me empecé a descompensar, me faltaba el aire, estaba mareada, yo le decía a mi mamá, mamá, me falta el aire, me siento ahogada, me abrió las ventanas, llamó a las enfermeras, y de ahí deciden directamente volverme a mandar al quirófano, porque ahí sé que no me podía amparar la hemorragia, al rato salió una ginecóloga, y le dijo que no me podía amparar la hemorragia, que la única manera era sustraerme el útero, completo, o era a mi vida, o era sacarme el útero, o nada, porque no había manera de pararme la semestrante hemorragia, ya me estaba pasando sangre, adentro del quirófano, me habían conectado dos bolsas, bueno, mi mamá decía que sí, que me sustraigan el útero, obvio, porque está primero la vida mía, y de ahí me acuerdo que habrán pasado tres horas, tres horas y pico de la operación, porque fue una operación muy larga, y de ahí directamente me trasladan a terapia, entré a terapia, estuve dos días en terapia, me acuerdo que dormí toda la noche, porque me dieron calmantes, para que durmiera, me habré recordado seis de la mañana, como mucho, y de ahí recién me enteré, ese sábado, a la mañana, que se acercó la ginecóloga, a decirme que me habían sustraído del útero, yo no estaba enterada, porque estaba inconsciente, y de ahí fue toda una recuperación, hasta el día de hoy, que acá estamos, sin ninguna explicación, porque cuando quisimos hablar con los ginecólogos, ni ellos saben decirte, qué pasó en la sala, o por qué me tuvieron que sustraer el útero, entonces como que, yo me quedé sin mi bebé, porque me quedé sin mi bebé, y a la vez tampoco me dieron la oportunidad, del día de mañana, de volver a elegir a, o volver a, a buscar, una vez más, un hijo, pero ya, es como que, no me dieron ninguna explicación, entonces yo me quedé, me quedé sin nada, porque, me vine sin nada, fui por todo, y me vine sin nada, es así.